Se lo vamos a enviar, esto lo tenemos preparado, esto nos dice... Y le bailamos, primo, en la cumbia, dice... ¡Cole! Un saludo para la gente de la estación 14, San Luis Potosí, ¡saludo! Y a Luz Martínez, el puerto del aire, Doctor Arroyo Nuevo León Me morimos, cumbia Caballo loco, caballo loco, caballo loco, caballo loco Sigue la cumbia, sigue la cumbia Apriete el paso, primo Y le bailamos ¡Súbale! A la rosa de Concha del Oro, San Joseca, ¡saludo! Así, así, acá de Mechoacán ¡Cole! A la rosa de Concha del Oro, Arroyo, Abolete, como los leamos A esta los amigos de Consentidos de San Luis ¡Túres! ¡Una! A la rosa de carcas ¡A dos! ¡Dice! Trabajo loco Trabajo loco Trabajo loco Trabajo loco Y así le pedamos el sabor, primito Súbale, súbale Dice Un saludo por los putarrejos Y los guapachosos, saludos Un saludo por los amigos Y los salidas del grupo Estalba, saludos Guaragopomo Alonso, saludos Guaragopomo Alonso, saludos Guaragopomo Alonso, saludos